Bueno, cuando Alex te llama creo que hay poco que pensar, yo creo que esto es claro, ¿no? Es uno de los mejores directores del cine español y diría a nivel internacional también y los proyectos suyos son proyectos arriesgados, son siempre proyectos diferentes y ya está, yo creo que si te llama Alex de la Iglesia poco hay que pensar, según... No, yo, vamos, que suscribo lo que dice Jaime, quiero decir que trabajar con Alex de la Iglesia es como un regalazo de la vida para un actor, entonces te lanzas. A ver, es que dentro del bar, el grupo de personajes, para no explorar mucho es tan diferente uno de otro, pero a la vez va encajando tanto todas las piezas de... Es que no quiero decir la palabra, no quiero decir ni sobrevivir, no quiero concretar nada pero yo creo que si algo tiene chulo el guión del bar, dentro de que tiene muchas cosas chulas es el perfil de cada uno de los personajes y cómo entre ellos se van creando las relaciones, los vínculos Sí, estoy de acuerdo con Seco Es que es verdad que cada personaje representa un sector de la sociedad, ¿no? Está y de hecho... O del pensamiento O del pensamiento, ¿no? Es decir, no solamente a nivel ya de clase social, ¿no? Sino a nivel de profesión, a nivel intelectual, a nivel emocional Y de hecho en la publicidad dice, reúnes a un hipster, un camarero, una pija, un mendigo, un vendedor de ropa ambulante, un policía retirado Es decir... Un ama de casa Un ama de casa Un vagabundo Hay un amplio sector de la sociedad queda aquí representado Y lo más importante, lo más importante es como dice Reza el título de la película Es qué le pasa a estos personajes Cómo evolucionan estos personajes Porque esto es realmente lo interesante de esta película De dónde salen estos personajes Todos con sus máscaras, ¿no? De lo políticamente correcto, ¿no? De esa sociabilidad que tienen, ¿no? De comportarnos socialmente de la manera correcta Y cómo evoluciona, como dice el cartel, el miedo nos muestra cómo somos O hasta dónde llegarías para salvar tu vida Eso Cuando un actor se mete mucho en el personaje Y nosotros tuvimos ensayos de todos los actores juntos Además en el set, en el bar Te va apareciendo un poco la manera en que ese personaje hablaría, se mostraría tal A veces, por fortuna, te surge el primer día Porque has hecho un trabajo de vestuario, de manera de hablar, has investigado Otras veces, sorprendentemente, a mí me ha pasado mucho en el cine Que digo, ojo, ay, qué putada Ojalá desde el primer día hubiera tenido todo tan claro Porque a veces hay destellos del tercero, cuarto, quinto día de rodaje Y dices, así es cómo va mi personaje O así es cómo se mueve Pero, por ejemplo, en el caso nuestro estaba muy claro Es que él es un hombre, es un vagabundo Entonces, entre, ¿no? El vestuario, la dejadez, esa ropa sobre ropa, los dientes y tal Estaba clarísimo que le iba a surgir mucho Como creo yo, Jaime, ¿no? Y en mi caso el camarero igual, solamente con ensayar con la plancha Con estar grasiento, con la relación con Terele O sea, se te va haciendo una manera de andar y de ser Pues me imagino que cada actor tendrá su propia experiencia Para mí ha sido como de quitarme el sombrero Y de estar aprendiendo de uno de los grandes maestros Del cine en cada momento Lo que conlleva que haya días súper felices Porque entregas todo lo que hay Y donde hay también días que al trabajar con un genio Dices, hostia, es que no le he dado la mitad O me está mirando como diciendo, hoy no has salido Hoy tal Porque claro, es que trabajas con un grande Entonces aprendes y aprendes y aprendes Pero a la vez también te das cuenta De todo lo que tú podrías dar Hasta donde llegas, todo lo que haces Te sorprendes a ti mismo Porque yo, por ejemplo, en mi caso He visto cosas en el bar Sobre todo en el último tercio de la peli Que como actor no me había visto nunca Y eso me lo sacó Alex Que entonces es como... No sé, bueno, Jaime, ¿tú qué crees? No, sí, bueno, respecto a la anterior pregunta Coincido de nuevo con Second En mi caso sí, aparte que tuve que perder Un montón de kilos Pero es verdad que una vez que te pones esa ropa Te pones esa caracterización Te ponen esas prótesis Es decir, ya no piensas cómo actuaría ese personaje Es que ya eres, ya eres el personaje O sea, te pones el vestido Y de pronto eres el personaje Y respecto a esto, a mí A la segunda pregunta que me haces Lo bueno que tiene Alex Es que te lleva al límite Al límite actoral Es decir, hasta donde tú puedas Llegar en unos terrenos De inseguridad, de vulnerabilidad Fíjate cómo en el trailer se intuye un poco Cómo acabamos las películas Y te diré que nuestros personajes Igual que nosotros mismos Vamos procediendo a una degradación Y Alex nos lleva como a los mismos personajes Hasta ese límite Donde están, donde se mueven Esos personajes en una situación límite Pues yo creo que Satur Es... Creo que es bueno Creo que es frágil Y creo que es... No lo sé No quiero destripar Porque lo que destripe Se va a hacer si sabe Que vive o no Pero bueno Bueno, frágil Y yo te diría que... Joder, es que lo que diga Puede destripar Si lo que le pasa al personaje Entonces diría bueno, frágil Y lo que no sé O sea, y con un lado oculto Yo creo Que es que todos los personajes Tienen al principio de la película Como nosotros en la vida real Un lado oculto Y lo que le ocurre a los personajes Es que a lo largo de esta película Empieza, sale ese lado oculto Entonces Hablaba él de términos contrapuestos Es cierto Porque es que todos tenemos Luces y sombras No hay ninguno que sea completamente malo Ninguno completamente bueno La película se mueve los grises Y esto es una de las cosas Que más me gusta Porque Alex no juzga a los personajes Los personajes que están En una situación Límite Y yo Me dices tres Me quedaría con dos O sea Me quedaría con una ternura O incluiría una más Que ha dicho el propio Second Fragilidad Y locura Todos son cosas Que vamos Que todos tenemos Un poco dentro De nosotros mismos Y va aflorando Según La circunstancia En la que te encuentras Oye, pues saludo Votros amigos de Movies Y decirles que vengan a ver el bar Primero porque es una peli De Alex de la Iglesia Y eso ya es sello De puro cine Segundo porque se van a encontrar Un thriller Se van a encontrar acción Se van a encontrar comedia Se van a encontrar Unos personajes brutales Se van a encontrar Una peli trepidante Que puedes pasar de la risa Al llanto Al susto Sin saber lo que va a pasar En la siguiente secuencia Y yo creo que es una de las películas Más sorprendentes Que ha dado el cine español En los últimos años Sí La película es impactante Impactante Y diría Simplemente Si te gusta el cine Si te gusta el cine No puedes dejar de verla Simplemente eso Y si te gusta el cine No puedes dejar de verla Lo he dicho ya La verdad Lo he dicho Es que es así Oye Que si te gusta el cine Que tienes que verla Que tienes que verla A ti Que te gusta el cine A ti Bueno y espera Quien está ahí al fondo De la derecha Que no le gusta el cine Si ve esta película Le va a empezar a gustar el cine